¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Hoy estamos en Tayoltita porque hemos venido a trabajar y tú me vas a acompañar, así que ¡vamos! Esta es la vista del hotel en el que me estoy quedando, está algo chiquito pero ahorita vamos a ir a ver qué más vamos Bueno y ahorita lo que vamos a hacer es buscar algo para comer y ver unos precios de unas prendas de ropa y la verdad es que aquí hace mucho calor, o sea no mucho calor excesivamente pero Bueno sonrido estas enchiladas que traen pepino, queso, cebolla y pues las enchiladas, así que vamos a comer Bueno chicos y he regresado al hotel porque empezó a hacer muchísimo calor con el solezote y luego ir caminando con mi hija cargando pues es muy cansado Y me regresé también porque tengo que reetiquetar la ropa y todo eso Chicos pues hoy es el segundo día aquí en Tayoltita pero vaya sorpresa está haciendo muchísimo frío y muchísimo aire Hay casas que están así algo escondidas puedes decir ¿no? así como estas que tienes que meterte así como en un túnel para poder entrar Otra cosa es que estos Esa camioneta son los camiones de aquí se le llaman rutas Te cobran 12 pesos para subirte y van a los mismos lados Por ejemplo si quieres comunicarte con alguien tienes que comprar este... bueno tienes que ir como a un... como a una caseta por así decirlo creo me parece Donde ahí este... te cobran la llamada de 3 a 5 pesos el minuto Y pues puedes hacer llamas a todos lados pero en el celular no hay señal solo hay wifi Pero pues está carito Ya me platicaron que aquí no hay... bueno de repente no hay luz y se tarda de una semana a 10 días en llegar Y ahorita no hay agua y ahorita no hay agua o sea que pues si está algo difícil o muy diferente vivir aquí a vivir en una ciudad Vamos a la plaza de aquí de Tayoltita a ver que hay que nos encontramos Algo muy lindo de aquí es que por más tráfico que haya las personas nunca pican ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy es nuestro último día aquí en Tayoltita Ya a las 12 nos vamos a ir a Durango Por fin estamos en Durango regresamos a nuestra casita por fin Otra cosa que se me olvidó decirles en el video es que allá en Tayoltita las cosas son demasiado, demasiado, demasiado caras Hablo de que un taco de asada, de al pastor, de tripas, de lo que tú quieras cuesta 18 pesos Lo sé es demasiado caro También por ejemplo un tamal, un burrito, un taco de lo que quieras como había dicho Este... una quesadilla Todo te cuesta 15 pesos una cosa También van desde enchiladas hasta tacos dorados En serio, en serio 15 pesos La verdad se me hizo súper caro Otra cosa es que el tanque de gas con el que pues prendes la estufa, prendes el boiler y todo eso Aquí en Durango cuesta 600 pesos y allá te cuesta 1200 pesos O sea, el doble, la verdad está súper increíble También por ejemplo las papas, el refresco, todo lo que venden en la tienda Haz de cuenta, súmale 6, 5 pesos más y es lo que te cuesta ahí en Tayoltita Una paleta de nieve, 25 pesos y en fin, muchas cosas muy caras Pero en fin, estamos aquí ya en casa, a gusto, muy bien Entonces para los que no vieron muy bien a qué me dedico Lo que me dedico es a vender ropa americana A veces lo hago así en ranchos que me voy o pueblos Por ejemplo me he ido a Ciénaga y pues esta vez a Tayoltita Y pues por Facebook también la vendo con personas en escuelas y cosas así Pero en fin, es algo que me gusta, lo disfruto hacer Y le voy a mandar unos saluditos a algunas personas que me comentaron ahí abajo que querían que les mandara saludos Un saludo para Samara Rodríguez, otro para Dayana Vidia, para Yesenia Reyes, para Kimberly, para Naime Valdini, otro para Bernal Castellanos y Liliana Rodríguez Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, que le des like, que te suscribas y que comentes ahí abajo de que te gustaría que hiciera videos o alguna crítica consultiva que me dejes Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video, te quiero mucho, recuerda que tengo Instagram por si quieres platicar conmigo o lo que quieras En fin, hasta la próxima semana, te quiero, un beso, bye Bye ¡Hasta la próxima!